Mi nombre es Robert Valentín Alcántara, ordenado recientemente, pasado 19 del mes de septiembre. Una alegría estar aquí con ustedes, compartiendo en esta tarde y motivándole, motivándole a que durante esta semana vocacional que se acerca, pues no tengamos miedo de preguntarle a nuestro Señor a qué nos está llamando. Recuerden que la semana vocacional busca solamente esto, que nosotros nos preguntemos, preguntemos al Señor en oración a qué nos llama. Una vez yo le pregunté y Dios me respondió y aquí estamos. ¿Por qué es importante preguntarle a Dios? ¿Por qué es importante descubrir nuestra vocación? Porque lo que está en juego es nuestra felicidad. En la medida que nosotros nos vivimos, en la medida que nosotros vivimos aquello a lo que Dios nos ha llamado, somos felices. Y si somos felices, entonces la vida tiene sentido y llevamos esta felicidad a tantas otras personas. Así que, mis queridos jóvenes que se encuentran en esta disyuntiva de para qué soy bueno, de para qué sirvo, de para qué doy, pues pregúntale a Dios y mira a ver los dones que Dios te ha dado. Ponlo en práctica y responde con la respuesta de la fe, para que así tú seas feliz y lleve esta felicidad a tantas personas que necesitan de ti. Vive esta semana vocacional como si fuera la primera y como si fuera la última, porque Dios te está llamando.